...las siete y veintisiete minutos. Vamos a seguidamente proceder con la lectura de correspondencia. Tenemos el consecutivo dieciocho cuarenta y uno, que es el informe de rendición de cuentas que la alcaldía debe hacer todos los años en el mes de febrero. Vamos a dar por recibido el informe y conversando de previo con doña Eva, me solicitó que le cediéramos espacio para el próximo martes. Ella dice que en un plazo de media hora cree que puede hacer el abordaje de la exposición. Para los efectos, vamos a darlo por recibido y la asignación de audiencia para el próximo martes. Si están de acuerdo, sírvanse a votar. Cinco votos a favor, aprobación unánime. También tenemos el consecutivo dieciocho cuarenta y dos, que fue un correo de Alejandro Mendoza, en donde copia a la Secretaría del Consejo y Andrés Sánchez Castillo. Dice, asunto cierre de escuelas a prisa, sede de bagaces, estimados señores del Consejo Municipal. El motivo de este correo es para informar el cierre de nuestra operación en bagaces motivado a los múltiples problemas con funcionarios del CCDR, entre los cuales menciono. 2. Acoso constante acerca del daño al terreno de juego y a otras acciones por parte del encargado de cuidar la cancha. 1. Todos los fines de semana recibía audios por parte del encargado de abrirnos las instalaciones Alexis Guadamuz acerca del daño, entre paréntesis, uso que se le daba a la cancha. 2. Este sábado fue la gota que derramó el vaso, al acusarme de dejar los marcos metidos en el terreno de juego, cuando yo junto con mis entrenadores y otros padres de familia, movimos esos marcos a los costados del terreno de juego donde estaban en un principio. Y tengo videos y fotografías que pueden probarlo. Este señor es tan predecible que mejor tener imágenes que me respalden. 3. Adicionalmente, se nos ha señalado por dañar el terreno de juego, cuando siempre que entrena nuestra escuela, empieza a hacer uso del sistema de riego del estadio. Y eso, al hacer que el terreno de juego esté húmedo, pues hace que sea más propenso a hacer barro y a dañarse. Y no lo digo por ser experto en mantenimiento de zacate, es solamente algo muy obvio. 2. Y ya mencioné lo del asunto del riego de la cancha. ¿Por qué se riega esta justo en las horas cuando estamos entrenando nosotros? El sistema de riego es manual y puede ser colocado, activado, las otras 21 horas que tiene el día para darle riego necesario. Los niños se viven mojando y hasta los padres tienen que batallar todos los fines de semana para pasar al otro lado de la cancha y no llenarse los pies de agua, slash barro. Nos limitamos a usar, a utilizar a un espacio pequeño para no arriesgar la integridad de los alumnos. Y obviamente al transitar un grupo de 20 niños por 3 horas en un espacio tan reducido, vamos a dañar la cancha aún más. Esta observación se la hice al presidente del CCCDR. Y me quiso dar a entender que el uso de la cancha, la mitad del terreno de juego, era proporcional a lo que estábamos pagando, 26 mil colones. Por concepto de alquiler, cuando en un principio fui muy claro que nosotros no queríamos un trato preferencial de ningún tipo y que estábamos dispuestos a pagar el alquiler de la cancha para su uso. Dos, la sensación de que lo que pagábamos no era suficiente para el uso de las instalaciones. Uno, como lo mencioné en el punto anterior, yo nunca pedí que se me hiciera un precio para el uso de la cancha, pero fue incómodo que me hicieran ver que no estaba pagando lo suficiente para que se pudiera desarrollar la sesión con los chicos, previamente planeada con mis compañeros profesores, sin tener problemas de espacio en el terreno de juego. Vuelvo y lo repito, yo nunca pedí, quise un trato preferencial. Yo siempre estuve anuente a pagar el rubro que se me indica para el uso de las instalaciones sin tener que pasar problemas con nadie. Verdaderamente es una lástima que tenga que cerrar la escuela y terminar con la ilusión de un grupo de 20 chicos que esperan con ansias que llegue el sábado en la noche para aprender de este deporte y alimentar su sueño de jugar este deporte. Y la de sus padres que hacen un sacrificio monetario importante y que ponen su confianza en mi persona y mis colaboradores para trabajar con ellos e inculcar valores como disciplina, respeto, compañerismo, etc. Que al final del día fue nuestra misión, inculcar valores, alejar a la juventud de los malos pasos y de paso que aprendan este maravilloso deporte que mueve tanta gente. Agradeciendo de antemano su atención, me despido de ustedes cordialmente. Alejandro Mendoza Quirós, administrador de la Escuela de Fútbol Saprisa, sede Bagaces, aporta la cédula y el número de teléfono. Por razones obvias no lo voy a dar. Y copia al departamento de franquicias desaprisa. Sometemos a discusión. Adelante, don Luis. Buenas noches, compañeros. Me pregunto cuál será la ilusión de un presidente de un comité de deportes cantonal evitar que se juegue fútbol para unos niños. Si hay profesores aquí, ¿por qué no los enseñan? Y es penoso oír que haga tanto un empleado de eso, o es que lo mande el presidente, o que se lo expliquen, porque el empleado tiene que recibir órdenes, que es el que hizo el obstáculo para que se continuara. Creo que es incorrecto, es incapaz. No sé el contenido si ese señor cobra o no cobra porque los willas entrenen o entrenarlos, o es una cooperación de una institución como el Saprisa, que lo está haciendo o no lo hace. Eso es lo que falta también que ver. Porque está cobrando, pues debería pagar. Pero el asunto me veo que es eliminar. Aunque sigo pensando, sigo pensando que esto anda mal. ¿Por qué anda mal? Porque veo, lo veo en mi barrio, los malos manejos que se hacen. Es para fomentar deporte, el dinero que se da. La fomentación de deporte no es para comprar ni uniformes, o tal vez uniformes y bolas, pero tienen que pagar una cancha para que jueguen. ¿Cuál es la ayuda que se da entonces al deporte? Correcto. Marianela, ¿cuándo es que viene el Comité de Deportes a audiencia? Me lo recuerda, por favor. Me parece que es algo doloroso que los niños se tengan que quitar de todo, porque es cierto, es una ilusión. Sí, a mí me parece, compañeros, que podríamos remitir copia de este correo al CCCDR y aprovechar la audiencia que van a tener el 22 para decirles que ese día también deseamos abordar esta denuncia puntualmente para que se nos brinde una explicación de las razones y del tipo de convenio que tenían con esta escuela. que, si mal no recuerdo, desde el principio hemos venido recibiendo denuncias y quejas al respecto y ya se culminó con el cierre. Entonces, si les parece, hacemos esa remisión y que ellos aborden el 22 de marzo también una respuesta para esta nota. Si están de acuerdo, sírvanse a votar. Cinco votos a favor. Aprobación unánime. Tenemos el consecutivo 1843, que es darlo por recibido y conocido. Es la ley, el proyecto de ley 22.462 para regular la publicidad para las inauguraciones de la obra pública. Sírvanse a votar. Cinco votos a favor. Aprobación unánime. También continuamos recibiendo las respuestas a los casos de el camino cofradía. Recibimos de respuesta del Poder Judicial para Inés Sandoval, Luis A. Inés Mendoza, William Peñaranda y Juan Luis Villegas. Todos los casos eran similares y se han declarado de igual forma. Sírvanse a dar los conocidos. Cinco votos a favor. Aprobación unánime. También tenemos el expediente 22.711. Es una adición al inciso 8 del artículo 209 del Código Penal. Lo damos por conocido y recibido. Cinco votos a favor de la municipalidad de Liberia respecto a un acuerdo sobre una audiencia de una empresa que desea sembrar árboles. Lo mandaron de conocimiento para todas las municipalidades del país por si alguna desea acogerlo. Lo damos por conocido. Cinco votos a favor. Aprobación unánime. Damos por recibido el criterio del asesor legal de este consejo. Es el consecutivo 1849 respecto a la revisión del reglamento sobre actualización de tarifas. Entonces, lo damos por recibido. Cinco votos a favor. El 1851 es también las personas de cofradía. Ahora nos están enviando cartas a nosotros como consejo y como unidad técnica en donde estaban solicitándole a Javier la respuesta de unos consecutivos. Era el 1-2021 y el 2-2022. De igual forma, aprovecho la oportunidad porque nosotros en el 1-2021 les dimos, recuerdan una audiencia que les dimos. Ese oficio que ellos remitieron era solicitándonos la audiencia, que también vino, en ese momento vino aquel señor que nos habló de Siete Cueros, el lugar arqueológico, y después Ania y Javier fueron al sitio. Javier Chaverri y Ania fueron como representantes del Consejo Conjunta Vial a hacer una gira y a ver el camino. Bueno, entonces, aunque no se hizo una minuta de la gira técnica, pues sí se realizó. Y ellos están diciendo que nosotros nunca respondimos esa solicitud. Dejo en actas que sí se respondió, se dio audiencia y se hizo la gira. Y respecto al oficio 2, Javier les está diciendo que la ejecución del trabajo que se está llevando en el camino, Bagaces Montano, Bagaces Montano, nos va a perjudicar, ya, perdón, ellos están diciendo, ya que todas las aguas van a desaguar al camino de cofradía, situación que agravaría la situación actual y lo que vivimos todos los años. Ante lo mencionado por este comité, me permito hacer del conocimiento el mismo que las obras que se realizan bajo el proyecto Mejoramiento 504001 en el sector Montano-Cofradía, no corresponde a obras nuevas que afecten el camino 50402, al no estarse cambiando las condiciones existentes del camino. ¿Qué se redefinen las cunetas existentes según la topografía del terreno? De acuerdo a lo existente de larga data, es importante hacer mención que el camino 5402 por naturaleza se encuentra debajo del camino 5401. No se están incorporando nuevos cuerpos de agua, ya que por ese tramo discurre la cantidad de agua que normalmente da al sitio, según las condiciones topográficas en relación al punto que hace referencia de la ejecución en la programación del camino cofradía, se le estará haciendo saber en el momento en que se cuente programación respectiva de intervención. El punto que refiere que se brinde respuesta, enviado, lo hago conocimiento, el oficio 1-2021 fue contestado debidamente por correo electrónico, medio de notificación oficial, por Orlando Granados el 13 de abril, y el oficio 3-2021 los firmantes manifiestan que no requieren contestación de dicho oficio, por lo que requieren audiencia, que se las dimos en este consejo. Dada la solicitud, no se emite respuesta. Y el oficio 0-0-1 ya fue enviado por correo electrónico mediante notificación oficial. Ellos aducen que no hemos respondido, lo cual está debidamente evidenciado en las actas del consejo y en este momento. Entonces, vamos a dar por recibido este correo electrónico y la respuesta de Javier Villafuerte y que también se le remita a los señores del camino cofradía por si es que están esperando un acuerdo del consejo municipal con esta respuesta para ir cerrando cabos con el acta marianela de la visita del señor del camino de cofradía. Si están de acuerdo, sírvanse votar. Cinco votos a favor, aprobación unánime. Vamos a dar por recibido el oficio, el consecutivo 1852 sobre un acuerdo de la municipalidad de Belén para disminuir la cantidad de papel en las municipalidades. Sírvanse votar, cinco votos a favor, aprobación unánime. Tenemos el expediente 21.584, Ley para el Desarrollo Social mediante la regulación de la actividad minera metálica. Lo damos por recibido, cinco votos a favor. Luego recibimos de parte de la alcaldía el convenio debidamente firmado. Es el convenio de cooperación entre la Federación Costarricense de Fútbol y la Municipalidad de Bagaces. Este fue firmado por doña Eva el 18 de enero del 2022 y por Luis Rodolfo Villalobos el 10 de febrero del 2022 para conocimiento. Sírvanse votar, por favor, cinco votos a favor. Luego tenemos una advertencia de la auditoría interna. Es un servicio preventivo de advertencia en la implementación de la Ley General de Contratación Pública número 9986, señora Ceba Vázquez, Fabiola Rojas, Alonso González. Estimados señores, como parte de los servicios preventivos que presta esta auditoría interna de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley General de Control Interno y la norma 114 de las normas para ejercicio de auditoría, presento a su conocimiento la situación observada durante el estudio realizado de seguimiento de la gestión pública sobre el proceso preparatorio institucional de cara a la implementación del nuevo modelo de gestión de compras públicas, el cual está, auditoría interna colaboró con la Contraloría General de la República. Como es de su conocimiento, el 27 de mayo el Plenario Legislativo aprueba la Ley de Contratación Pública 9986, la cual entrará en vigencia el 1 de diciembre de 2022, generando, por tanto, la derogatoria de la Ley de Contratación Administrativa 7494. Este cambio de norma viene a generar repercusiones relevantes en lo relacionado a la gestión de contratación pública a través de un modelo orientado a la generación de valor público de la actividad contractual. Es así como la Contraloría General de la República ha desarrollado una herramienta para aplicar en el mes de febrero de 2022 por parte de auditoría interna, la cual permite la medición de la escala de preparación de las instituciones para el cambio de ley, del cual la calificación de la Municipalidad de Bagaces es inicial. Los criterios bajo los cuales se evaluó dicho nivel se detallan a continuación. Estrategia y estructura 9.5, procesos e información 6.3, competencias y equipos 0.7, liderazgo y cultura 0.6, total 17%. De 0 a 25% es inicial, de 26 a 50% es básico, de 51% a 75% es intermedio, de 76 a 90% es avanzado y más de 90% es óptima. Como Bagaces obtuvo un 17.1, estamos en la preparación inicial. Adicional a lo ya evaluado, la auditoría interna el 10 de diciembre del 2021 dentro del informe AI-INF 00121 emite dentro de las recomendaciones una con cuatro incisos relacionados a la nueva ley de contratación pública y a la necesidad de realizar todas las acciones que lo preparen para su aplicabilidad, donde la alcaldía a través del oficio MBALC 125-2022 del 18 de febrero del 2022 da respuesta a los planes de acción haciendo referencia a los oficios DFTA 004-2022 del 7 de enero del 2022 y MBPM 240-2021 del 28 de diciembre del 2021 recibidos de la unidad involucrada. Cabe señalar que en dichos documentos aún no vienen planes de acción ejecutables relacionados a la nueva ley y que por lo tanto a la fecha de esta advertencia la recomendación no se ha entregado a la auditoría el plan de trabajo a seguir. Dado lo anterior y a pesar de que aún se está trabajando por parte del gobierno en el reglamento, es urgente que a nivel de la municipalidad se esté trabajando con el dimensionamiento de la ley para las unidades involucradas como jurídico, financiero, presupuesto, entre otros, y su impacto en el quehacer diario a través del entendimiento, del cambio y de la determinación que está obligada a la institución con la misma, los posibles riesgos, debilidades actuales respecto a las actividades y control y oportunidad de mejora con que cuenta, a fin de realizar todas las acciones que lo preparen para su implementación y entrada en vigencia el próximo 1 de diciembre del 2022. Las normas del control interno para el sector público en el apartado 4.1 indica el jerarca y los titulares subordinados según sus competencias deben diseñar, adoptar y evaluar y perfeccionar como parte del SCI las actividades de control pertinentes, las que comprenden las políticas, los procedimientos y los mecanismos que contribuyen a asegurar razonablemente la operación y el fortalecimiento del SCI y el logro de los objetivos institucionales. Dichas actividades deben ser dinámicas a fin de introducirle las mejoras que procedan en virtud de los requisitos. El ámbito de aplicación de tales actividades debe ser referido a todos los niveles y funciones. En ese sentido, la gestión institucional y la operación debe contemplar de acuerdo con niveles de complejidad y riesgo involucrados actividades de control de naturaleza previa, concomitante, posterior o una conjunción de ellas. Lo anterior debe hacer posible la prevención, la detención y la corrección de las debilidades del SCI y respecto de los objetivos, así como indicios de eventual materialización del riesgo. El presente documento tiene como finalidad un servicio preventivo que busca que la gestión de auditoría interna brinde servicios que fortalezcan el sistema de control interno de la municipalidad, esto de acuerdo a la competencia institucional, la normativa técnica y jurídica aplicable, así como los objetivos indicados en el artículo 8. Agradezco las gestiones que se realicen por parte de la municipalidad, se remita a copia de esta auditoría interna para los efectos de seguimiento, así como lo demanda la normativa. Una vez informados para la toma de decisiones y quedando a sus órdenes en caso de consulta. Adelante, doña Evo. Bueno, para todos, ustedes saben que viene la nueva ley de contratación administrativa que empieza a regir, como dice el oficio, a partir del 1 de diciembre. Nosotros tuvimos una reunión con la auditoría interna el 2 de este mes y ya nos pusimos de acuerdo porque en realidad esto no es que si lo podemos dejar o no, porque imagínense paralizar lo que es contratación administrativa para el otro año. Hay que hacerse. Ya se definió un presupuesto porque realmente la ley no es fácil, es una ley muy extensa y hay que capacitar a las personas que van a estar relacionadas con contratación, con todo el tema de contratación y que tienen que ver directamente con SICOP. Entonces, ya tuvimos después otra reunión con Alonso y ya estamos controlando de que se implemente toda la… es decir, hacer el plan de acción para implementar todas las acciones necesarias para que en el menor tiempo posible ya se capaciten las personas, ante todo es capacitarlas para que conozca la nueva ley y poder implementarla a partir del 1 de diciembre. Pero ya en esto estamos trabajando y yo les daré un informe ahora del plan de acción que se va a seguir, esperando el extraordinario número uno donde se asignó el presupuesto para empezar con las capacitaciones, que es lo que más deben de conocer las personas que están trabajando en la municipalidad y especialmente el de Produría, que es el que tiene que manejar muy bien esta nueva ley. Ok, sí, específicamente yo le iba a preguntar por un plan de acción, pero si ya lo definieron, entonces nada más que nos lo remita doña Eva en el tanto lo tengan listo. Si están de acuerdo, compañeros, sírvanse votar y quedamos a la espera del plan de acción y damos por recibido el servicio de advertencia de auditoría interna de la municipalidad. Sírvanse votar, cinco votos a favor. Luego tenemos otro servicio preventivo, el 1860, también que se relaciona con auditoría interna, pero ahora con los estados financieros, porque no presentamos otra vez febrero. Para no leerlo, porque es bastante extenso y es un tema conocido, me gustaría más bien que doña Eva nos cuente cómo vamos con ese tema, porque ya van varias advertencias. Adelante. Ustedes saben que los estados financieros, nosotros tuvimos que iniciar toda la contabilidad, porque mientras no tengamos las NICS y los estados financieros, no podemos dar seguimiento a lo que nos pide la Contraloría, sin embargo hay un transitorio que ya le estamos justificando a la Contraloría, que por cierto mañana lo firmo, donde ya se están trabajando contabilidad, la coordinadora de contabilidad está trabajando en los estados financieros, que hay que presentar este año, las NICS nos dan tiempo hasta enero de 2023, y lo que va a ayudar a esto también es el sistema integrado, pero ya se está trabajando, avanzando en este tema. Más bien yo lo que voy a hacer es pasarles a ustedes el oficio que se está mandando a la Contraloría justificando por qué todavía no están los estados financieros, porque como ustedes saben, esto nunca se había tenido en la municipalidad, nunca se han tenido estados financieros, y ahora estamos logrando ya ir actualizando la información y llevando el día a día, porque en realidad no teníamos la información que se requería, entonces se empezó a hacer como borrón y cuenta nueva para llevar la contabilidad día a día, y sin un sistema no es tan fácil hacer eso a pie, es demasiada la información, pero ya se está en ese proceso y yo me comprometo a traerle la nota que le enviamos a la Contraloría mañana, enviarle copia también al Consejo para que la tenga. Ok, quedamos a la espera, entonces damos por recibido el segundo aviso de advertencia por estados financieros. Cinco votos a favor. Vamos a dar por recibido los oficios 1856, 1857, 1858 de municipalidades, sírvanse votar por favor, cinco votos a favor y el 1859 de Asamblea Legislativa por el expediente 22607, lo damos por recibido. También vamos a dar por recibida una correspondencia que nos había quedado de la semana pasada, es el oficio 1812, solicitud de material. Doña Eva le había solicitado a Alice un material para hacer un puente en la catarata, ese material dice que va a necesitar dos unidades de tubo de perforación usado de 114 milímetros para uso estructural, un carrete de tubo cabilar de 9.5 milímetros y 40 metros de cable de acero galvanizado de 12.7 milímetros. Solicitó por favor exponer todo lo anterior al Consejo Municipal, porque dentro de los requisitos para la solicitud está presentar el acuerdo de aprobación del Consejo Municipal de solicitud de donación. Entonces, esto lo requiere Doña Eva para la Catarata, es el oficio Doña Eva 114 de 2022. Si están de acuerdo, sírvanse votar por favor, cinco votos a favor, aprobación unánime. Luego tenemos el oficio 1803, es la reconstrucción y aumento de resiliencia y disminución de riesgo de 24 acueductos. El tema es que el proyecto del acueducto de Guayabo está retrasado por un tema del terreno con el ICE, están evaluando cómo resolver ese tema. Entonces, acá queda, y que se remita a la asada de Guayabo para conocimiento. Bernal, ¿ustedes lo recibieron? Sí, sí, sí. Entonces, en el nuevo cronograma nos pasan diseño de obras por administración, diciembre de 2021, diseño de planta de tratamiento, septiembre de 2021, contratación de la construcción, mayo de 2022, construcción de la planta de tratamiento, diciembre de 2022, construcción de obras por administración, mayo de 2022 y cierre del proyecto, junio de 2023. Lo damos por recibido y conocido, cinco votos a favor, aprobación unánime. También teníamos las mismas notas consecutivas, 1814, de estos señores de cofradía y 1815, que fue lo que ya Javier dio respuesta y que vimos. Entonces, lo damos por recibido y conocido. Cinco votos a favor, aprobación unánime. Luego, tenemos un correo de CONAVI, en donde dicen, en respuesta al oficio MBSM 16, procedemos a informarle que para el caso de la ruta nacional, número uno, tramo Liberia-Cañas, en la actualidad no se cuenta con contratos para el mantenimiento de esta y demás rutas con superficie de asfalto de la provincia de Guanacaste. En la actualidad se trabaja con recolección de datos y elaboración de inventario de necesidades para que el momento en que se cuente con algún mecanismo o contratación para brindar mantenimiento, se proceda a intervenir la ruta citada, por lo que los tendremos presentes en sus observaciones. Con respecto al problema de alumbrado público en la carretera, es competencia del Instituto Costarricense de Electricidad. Debido a ello, se le sugiere realizar el debido reporte a esa institución. Es la propuesta de Austin, que acogió Juan José. Entonces, están diciendo que no hay presupuesto y que no tienen planeado hacer. Damos por conocido, sírvanse a recibir cinco votos a favor. Y luego tenemos el documento 1816 del Comité de Deportes, haciéndonos llegar el presupuesto extraordinario para el plan de trabajo. Ellos, a mí me gustaría que, de igual forma, les digamos el 24 que viene, 22 de marzo que viene, que nos lo expongan para tener conocimiento, porque es un proyecto que desean realizar. Entonces, más bien, Marianela, remitir por acuerdo que el 1816, por favor, vengan preparados para exponerlo y plantearnos el proyecto. El consecutivo 1816, están de acuerdo, sírvanse a votar. Cinco votos a favor. Aprobación unán. Continuando con la agenda, puesto que ya recibimos el informe del asesor legal respecto al reglamento para la organización y cobro de tasas por los servicios de manejo de residuos sólidos, ordinarios, aseo de vías y servicios públicos y mantenimiento de parques y obras de ornato, uso y mantenimiento de terminal de buses y mantenimiento de cementerio, yo procedí a analizar el reglamento versus el informe que el asesor legal nos dio y sí tengo varias preguntas que me gustaría que me evacuaran y algunas sugerencias que yo pienso que tal vez podrían considerarse. Entonces, para este tema me gustaría que la administración nos brindara una fecha para una sesión de trabajo, puesto que la administración está bastante apretada con su agenda, que sea la administración la que nos avise cuándo y a qué hora para abordar este tema, porque urge abordarlo, pero tampoco quiero presionar con lo del sistema integrado, entonces si están de acuerdo, remitirle la solicitud de una fecha de sesión de trabajo a la administración para abordar el tema del reglamento aseo de vías, parques, terminal, cementerio, todo. ¿Cómo a la fecha y yo les digo a ellos que venga? ¿No le queda mejor a usted? Bueno, no sé, como guste. ¿Cómo? ¿Cómo? Usted nos avisa. ¿Ah? Como gustemos. Yo prefiero presencial porque sí tengo un montón de preguntas. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Cinco votos a favor, aprobación unánime. Y respecto al reglamento de la catarata también, doña Eva, yo le he estado preguntando y dice que ya han habido avances con respecto al cambio de uso de suelo. Bueno, entonces ya podemos poner en la mesa este tema, tenemos que aterrizar los reglamentos propuestos, entonces también me gustaría involucrar a la administración, puesto que tiene también bastante injerencia en él, entonces que doña Eva nos asigne una fecha para una sesión de trabajo, doña Eva. El reglamento de la catarata. O siguen lo más bien ustedes. Vea, lo que me dice Marco, Marco el de Catastro. O sesión de trabajo. Esto, el cambio de uso de suelos de zona agrícola a turismo, lleva un trámite coelinta y no sabemos cuánto nos van a cobrar, pero realmente es muy importante ahora, le dije yo a él hacer la consulta bien porque así se deja el presupuesto, como de la catarata, porque en otros casos han cobrado hasta dos millones, hasta ocho millones, depende de lo que sea, y él nos estaría dando la información del monto que van a cobrar porque él ya hizo, estaba haciendo la consulta coelinta. Con respecto, bueno, don Rodrigo se ha dado un criterio, pero creo que eso más tiene que ver con Marcos, el que va a hacer el trámite para ver cuánto nos van a cobrar, pero se puede ir trabajando en reglamento al mismo tiempo, entonces, ¿definan ustedes más bien la mesa de trabajo? Ok, entonces que la Secretaría del Consejo asigne la fecha. Yo creo que ya quedaría para abril porque estamos con bastante saturación, pero es una sesión de trabajo, no es una… Esta semana no. Esta semana no hay sesión extraordinaria, porque estaba lo de la embajada. Entonces, sometemos a votación cinco votos a favor. ¿Usted sería bueno que en el momento de trabajo fuera a estar que los que trabajan puedan venir? Sí. ¿Los de noche? ¿Los de noche? Los que trabajan… Ah, los… Sí. ¿El problema? Ok. Sí, que sea después de las cinco, es lo que dice Heidy, María Anel. Si no hay sesión extraordinaria, sí. Luego tenemos el dictamen de la Comisión de Jurídicos respecto al tema de la fundación. La Comisión de Asuntos Jurídicos presenta el dictamen de Comisión 1, Acuerdo 351-2021 que nos encomendaron como Comisión de Jurídicos en sesión extraordinaria 51-2021 del pasado 14 de septiembre. Hechos. El 29 de julio se remitió correo electrónico ante el Consejo Municipal de Bagases por parte de la Administración para que la señora Jamie Pamela sea designada como representante municipal de la Fundación Guayao Animal. Dos. El 29 de julio del 2021, el fundador y director de la Fundación, el señor Stanley Leonard Merkin, presentó solicitud ante el Consejo Municipal para que la municipalidad designe a la señora Jamie Pamela Artavia como miembro de la Junta Administrativa. Tres. Mediante nota del 17 de agosto, la señora Artavia acepta el cargo de miembro de Junta Administrativa para ser designada por la municipalidad. Cuatro. El 10 de enero, la señora Jamie remite la solicitud a la alcaldía para que se brinde pronta respuesta respecto a su nombramiento como integrante de la Junta Administrativa. El 11 de enero, en sesión ordinaria 2-2022, el Consejo Municipal aprobó el acuerdo 10-222 por medio del cual remite estudio de solicitud ante la asesoría legal. Por medio de acuerdo, el Consejo Municipal remite a esta comisión el informe de asesoría legal del asesor externo del Consejo Municipal. Considerando basados en el informe MBA-2-2022 del asesor externo, se concluye lo siguiente. Uno. El Consejo Municipal de Bagaces es el jerarca encargado de designar a una persona para que integre la Junta Administrativa de la Fundación, según las reglas del artículo 11 de la Ley de Fundaciones. Dos. De acuerdo con la jurisprudencia administrativa y constitucional transcrita, se concluye que es posible nombrar como representante de la Fundación a una persona funcionaria de la municipalidad, siempre y cuando no genere un conflicto de intereses o se violenten los principios de imparcialidad e independencia dentro de su función pública. Tres. Con base en lo expuesto, es criterio de esta asesoría legal la posibilidad de nombrar como representante de la Fundación a Jamie Pamela Artavia, pero debe valorarse y determinarse por parte de la Administración si, de acuerdo al perfil profesional del manual de puestos de la municipalidad, existe algún conflicto de intereses con el puesto operativo que desempeña dentro de esta Corporación Municipal. Se recomienda solicitar al representante de la Fundación una terna de posibles representantes para considerar a uno de ellos como parte de la Junta Administrativa de la Fundación en representación de la municipalidad. Dos. Solicitar a la Administración Municipal un informe técnico que demuestre si, de acuerdo al perfil profesional del manual de puestos de la municipalidad, existe algún conflicto de intereses con el puesto operativo que desempeña Jamie Pamela Artavia García dentro de la corporación y su rol en respeto a los principios de legalidad, imparcialidad e independencia dentro del puesto que tendría como representante en la Fundación Guayao Animal. Firman los regidores José Alfredo Jiménez, Michael Vargas y Giselle Chavarría. Se somete a discusión el informe de comisión. No habiendo temas que discutir, se somete a votación, acoger la recomendación de la Comisión de Asuntos Jurídicos respecto al representante de la Fundación Guayao Animal. Si están de acuerdo, sírvanse de votar cinco votos a favor, aprobación unánime y que se notifique este informe también a la Fundación porque han estado preguntando al respecto. Cinco votos a favor, aprobación unánime. ¿Asuntos regidores, asuntos síndicos? 16, si Dios quiere. ¿No hay asuntos síndicos? ¿Yo para los regidores, sí? ¿Cuál está primero? Síndicos, primero. Ok. Adelante, Bernal. Sí, buenas. Bueno, como es costumbre que siempre nos llegan ya las notitas sobre caminos y esos asuntos, yo traigo una para leer y que de ahí se le pase a la administración, aunque siempre va a quedar en el folder del Consejo Distrito. Dice, señores de Municipalidad de Bagases, solicitudes reductores de velocidad. Estimados señores, mediante la presente, los saludamos y muy respetuosamente el motivo de la presente solicitud es para hacerles notar la necesidad de la colocación de reductores de velocidad en el tramo de vía que se está construyendo actualmente en la parte comprendida desde el cementerio de la comunidad, pasando por la esquina de Luz Mayorga y saliendo de la vía que pasa por el rondel. No sustentamos en el hecho que anteriormente se han dado casos de alta velocidad en la zona, aún siendo el camino del astre. Por lo tanto, pensamos que por el camino pavimentado se van a presentar más frecuentemente estas situaciones, lo que haría peligroso el tránsito de la vía, principalmente para los niños. Sin otro particular, nos despedimos. Con las consideraciones más distinguidas y deseándoles éxitos en sus funciones, que desempeñan en su trabajo y esperando una favorable respuesta a favor de la presente solicitud. Ese camino en estos momentos está siendo intervenido, va a quedar con el tratamiento TS3. Entonces ellos mandan, por si hay una posibilidad, que ya en Junta Vía lo vean o no sé, que se pongan los reductores de una vez cuando ya quede el TS3. Entonces ellos me dieron la notita, igual la guardan para el Consejo Distrito y también para que se pase a la Administración. Dejamos una copia aquí. Sí, entonces remitimos copia a la Unidad Técnica de Gestión Vial para que… perdón, a la Administración para que lo remita a la Unidad Técnica de Gestión Vial y se valore. Si están de acuerdo, sírvanse de votar. Cinco votos a favor. Adelante, Javi. Es una consulta que me indica la Asociación de Desarrollo Integral de Bagaces. Ellos me hacen saber de que enviaron nota el 12 de enero de este año, solicitando las fechas para lo que es las ferias de rodeo, si Dios quiere, en diciembre. Ellos están solicitando las fechas, que le reserven las fechas del 1 al 4 de diciembre del 2022 y el viernes 9 de diciembre para los festejos populares, ¿verdad? Son del 1 al 4. Y del 9 de diciembre del 2022 realizaré el festival navideño, pero me indica que no han obtenido respuesta. En la correspondencia que yo he recibido no la tengo. Se la envió dirigida al señor, al que estaba hace poco, Ricardo Escobar. Ah, es que eso es en la administración, no es al consejo. Sí, pero nunca recibió respuesta de ningún tipo, entonces yo le decía, la enviaron el 12 de enero. Es que ya se fue, ya renunció. Sí, ya no está, entonces. Puede ser que está traspapelada, sí. No sé si la envío al consejo que les quede aquí, o se ve, o se la pido física. No, mejor mándela al consejo, porque al consejo no ha llegado. Bueno, al chat, lo que tengo es como una captura de… Sí, mándesela a Marianela, porfa. ¿Cómo? Sí, para que Marianela se las pase, porfa. Usted se la pasa a doña Eva, la imprime y se la pasa a doña Eva, porque Javi solo tiene foto. Sí, es que ya, digamos, mucho tiempo, el 12 de enero del 2022. ¿Está bien? Eso era, Giselle, gracias. Mucho gusto. Pero… Sí puedo. Sí puedo, don José. Gracias. Adelante, doña Marjorie. Este, estaba brumando. Se ha solicitado ya en reiteradas veces que nos den la información de los saldos de… Ahora le dije a doña Eva. Ajá, que nos urge tener esos saldos en la mano para ver qué vamos a hacer con lo que queda. Este, y lo otro es… Estamos hablando de partidas específicas. Sí, partidas específicas, por favor. Y lo otro es que cuando estábamos proponiendo los proyectos, le propusimos uno en Cuypilapa, le dimos cambio a la sugerencia y al final de cuentas lo último que quedó, que se me notificó fue que lo habían mandado al Ministerio, hacer la pregunta en el Ministerio de Cultura, a ver si era factible desarrollar un proyecto en la iglesia de Cuypilapa. Yo necesito la respuesta a esa solicitud para ver qué trámite seguimos. Lo de Cuypilapa que lo mandaron… Ajá, en Cuypilapa propusimos un proyecto. Se nos hizo una sugerencia, le tomamos la palabra y le dimos vuelta al asunto y le hicimos lo que ella nos indicaba, la entrada de la iglesia con la ley 7600 y todo, con proformas y todo. Pero resulta que lo último que supimos fue que lo habían mandado a preguntarle al Ministerio de Cultura si era factible el proyecto en la iglesia. Ajá, creo que Jessica. Ajá, con ellas dos no sé cuál de las dos va a dar respuesta. Entonces, para saber qué respondió el Ministerio de Cultura y en qué paso estamos ahí, porque ya eso sí nos trabó todo, porque le hubiéramos dado de otra forma. Muchas gracias. Ahora sí, José, adelante. Yo lo que quisiera es que quede, para que queden actas, la sesión anterior lo comenté fuera de micrófonos. Es con el tema de que se le está cobrando a los vecinos de registrados en el distrito primero de Bagaces, pero que viven en comunidades muy lejanas. El servicio de asedos vías, parques y cementerio y todo el asunto. Específicamente a la gente de San Bernardo que vive ya en la colindancia con Santa Fe, en el puro límite. Entonces, ellos ya después de ahí ya son parte del distrito central, pero me imagino que así hay un montón de comunidades más. Entonces, la gente está incómoda, de verdad, porque primero que están recibiendo un cobro por un servicio que no están recibiendo. Yo les digo a ellos que la ley no hace una separación de si vive largo o vive cerca. Pero en el reglamento podríamos plantear la regulación. Pero sí hay que buscarle una solución a través del reglamento. Pero bien, no, porque no estábamos en ningún lugar, no estábamos en todos los hechos de Bagaces, siquiera. Habría que ver qué rubros se están cobrando y ver de qué manera no se les cobran, porque obviamente si no están recibiendo un servicio, a pesar de que la ley no hace la diferencia en que si vive largo o si vive cerca del casco central. Y buscarle una solución a esa gente, porque sí, sí. Habría que analizar todo, porque así, con Poliana, todos, agua caliente, están realizados y todos los que se les cobran. Sí, sí. Entonces, habría que analizar todo en… Hay un problema ahí. Es que una cosa es el casco central y otra cosa son los caceríos. Distrito primero. Por eso, pero en el reglamento lo podemos regular. Que de hecho, cuando se haga la audiencia pública, deberían ser los primeros que vienen a levantar la voz. Sí, en Montenegro igual, en la parte de la Asociación de Desarrollo tuvimos que hacer la consulta, porque las personas cuando ya veían el cobro de los impuestos, decía el mantenimiento de parques, se nos llegaron a decir, pero ustedes para qué hacen tantas cosas si ya nos cobran el mantenimiento y nunca vemos que la municipalidad viene a hacernos el mantenimiento aquí del parque. Pero en esa norma, en el estudio técnico que nos enviaron, nos dijeron que era como un peaje que se cobraba para darle mantenimiento al parque central, porque era de uso de todas las personas cuando venían acá en Bagazes, esperaban a algún familiar, etcétera, y que eso incurría en un gasto que había que invertir en ese mantenimiento, entonces, pero el aseo de vías, al menos en Montenegro, si no lo cobran, eso sí lo dijeron, solo cobran la basura, los bienes inmuebles y lo del parque, el rubro, que es como 200 colones. Ok, nada más, entonces pasamos… Adelante, doña Eva. Estaba pensando en el tema de… en pleno verano y con el tema de los incendios, sería bueno ver, no sé a quiénes solicitamos la información, si a los bomberos acá o sin nada, o quién, de cómo va ese tema en lo que son parques, porque la vez pasada me estuvieron haciendo la consulta referente a esa situación y todavía nos falta bastante verano, no sé cuál es el impacto que hemos tenido hasta este momento, ni cuál podría ser en corto plazo, ni cuáles son las ayudas que se le están dando al Cantón de Bagazes, en particular, bueno, de manera general, pero en particular en las partes turísticas, sería bueno también ver eso, porque sí me han mencionado que se sabe de algunos apoyos, ayudas a otros cantones, que no sé, el caso de Santa Cruz, por ejemplo, que también son, digamos, víctimas de estos incendios en el verano, y sí sería bueno ponernos detrás de eso, porque nos queda todavía buena parte del verano, que es una época bastante fuerte, ¿verdad?, y me gustaría que le diéramos seguimiento a ese tema. Giselle, nada más un tocacito para ir... No, no, pero es sobre el tema, para que no se me olvide, para que no, ¿por qué no, apoyando lo que dice Michael, por qué no sacamos un comunicado como consejo, repudiando ese tipo de acciones y solicitando la ayuda que sea posible para poder contrarrestar el efecto que está teniendo las quemas en el Cantón? Porque es increíble, yo me imagino que todas las municipalidades de la provincia deben estar tomando acuerdos parecidos, pero sí es bueno que como gobierno local nos pronunciemos no sólo en un rechazo hacia esa actividad, sino también como una solicitud y ayuda a nivel general para poder contrarrestar los efectos de eso. Yo quería referirme también al tema, ustedes saben que Lomas de Barbudal está afectadísimo, me dijeron, aunque don Alexander León dice en un informe hay 300 hectáreas, pero entiendo que ya van afectadas 600 hectáreas, lo mismo la Catarata Llanos del Cortés también ha tenido, se ha quemado tamaño del sector, don Alexander nos está pidiendo la maquinaria, sin embargo sólo tenemos un bajo y está trabajando aquí en Guayao, están en los trabajos, a raíz de eso yo convocamos a la Comisión Municipal de Emergencias, sin embargo don Leonardo, el encargado regional, de coordinación regional, dice que no hiciéramos la reunión hasta hacer la consulta si hay recursos para pagar, para alimentación, porque son mucha gente la que está ya haciendo un gran esfuerzo, están cansándose porque ha logrado encontrar el fuego dos veces y se vuelve a quemar porque es increíble, uno no se imagina que a la hora del sol y con el viento como que el fuego, aunque haya un gran, casi el ancho de una calle brinca de un lado a otro, es increíble eso y el temor que le da a uno cuando ve incendios ahora en el verano. Entonces mañana seguramente vamos a reunirnos para ver qué hacemos para apoyarlos y sin embargo con la unidad técnica aquí Javier me dice que es un poco complicado porque los muchachos no están entrenados para eso y que si le pasa, es decir, el riesgo que tendrían los choferes que no están acostumbrados y además que la poca maquinaria que tenemos, pero vamos a ver cómo lo manejamos mañana que nos dice don Leonardo para apoyar a esta gente que han tenido ayuda de todo Guanacaste, pero han sido incontrolables los incendios y definitivamente lo que dice José Alfredo es un acto de repudio contra esta gente que en muchas ocasiones lo hacen en forma intencional. La otra semana, martes 15, viene don Alexander León, entonces el tema iba a ser el parque Mirabayas, pero podríamos remitirle un acuerdo que adicional al informe que ya él sabe que tiene que preparar, nos remita un informe sobre los incendios forestales en el cantón de Bagaces y su impacto en las áreas de protección para que lo remitamos y él pueda traer la información de una vez y no lo tomemos desprevenido. Si están de acuerdo, sírvanse a votar la dispensa de comisión, cinco votos a favor, sometemos a votación, cinco votos a favor y también el acuerdo de repudio, redáctelo, José. Lo digo una vez. Es que el viento, yo creo que lo que más ha afectado es la gran cantidad de viento que ha habido. Bueno, entonces, este consejo municipal en pleno reprueba y se manifiesta en contra de las acciones que se están llevando a cabo en el cantón con respecto a los incendios forestales. De la misma manera, solicitamos a las autoridades correspondientes que se interpongan las acciones que sean necesarias para no sólo evitarlas, sino contrarrestar en la medida de lo posible los efectos que están teniendo estos que consideramos actos muchas veces vandálicos y fuera de todo comportamiento normal de los ciudadanos del cantón. Bien, sometemos a la dispensa de comisión, cinco votos a favor, sometemos a votación, cinco votos a favor, aprobación unánime. Adelante, doña María Esther. Sí, en vista de que varias personas me han hecho consultas en la comunidad por la situación de que ya hay mucho adulto mayor y discapacitados, mucho niño, también jóvenes, estudiantes en silla de ruedas y que fortuna carecen su mayoría de aceras. Entonces, no cumple el pueblo con la ley 7600. Está llegando mucho turista ya con niños pequeños y vienen de países donde están acostumbrados la seguridad ciudadana y las carreteras son muy grandes. Y en el pueblo, pues, los chiquillos casi que se los están llevando los carros y los buses. Entonces, y mi preocupación también por los adultos mayores, que nosotros tenemos que ya caminan a paso lento, lento, lento. Y soy testigo de la discapacidad que están sufriendo algunas personas. ¿A quién le corresponde el tema de las aceras? ¿La municipalidad o lo tienen que hacer las familias? Porque he hablado con varios vecinos y dicen, no, que eso le toca a la municipalidad. Nosotros no tenemos plata para hacer una acera. No. Entonces, es para que la comunidad que está escuchando también sepa y orientemos. A, rapidito, doña María Esther, porque ya son las ocho y media. Hasta el 31 de diciembre del 2022 le toca a los vecinos. A partir de ahí ya la ley cambió, pero es para el 2023. Entonces, eso está así. Vamos a, no vamos a cortarle a doña Eva, vamos a ampliar 10 minutos para recibir el informe de doña Eva. Que sea muy sucinto, doña Eva, por favor. Sí, y también que… Ok. Cinco votos a favor. Aprobación. Quería informarle a algo, doña María Esther. Ahora con el superávit dejamos 3 millones para la máquina Doquín ya para ver si se repara y 15 millones para reparar aceras, especialmente pensando en la ley 7600. Entonces, ya se dejaron 15 millones de aquí de la administración. Además, por ley se tenía que dejar el 10% en la unidad técnica de gestión vial, que son 18 millones que sería para… Pero entiendo que siempre la gente… Es decir, aquí se supone que es para reparar pedazos y para que la gente pueda andar sin problema y hacer algunas rampas, lo que sea necesario. Pero entiendo que con la unidad técnica de gestión vial, donde hagan las aceras, las personas tienen que pagar la… Se la hacen, pero usted la paga. La cobra la misma municipalidad, aunque la haga la municipalidad. Este, bueno, yo nada más tenía que informarle dos cositas rápidas. Muchas gracias, nos convocaron a una reunión de casa presidencial con respecto al proyecto de vivienda a vista de Miravalles, pero bueno, creímos que era… Se había hecho una reunión la semana pasada también, pero era más que todo para darle seguimiento, en el sentido de que no se iba a aprobar la planta de tratamiento, hasta que se le hicieran algunos, se hicieran algunas cosas que no se habían… Por ejemplo, el tanque de agua que no se había hecho, a pesar de que estaba aprobado desde hace 2018, 2017. Y hasta que se hicieran los ajustes necesarios, ayer lo subió al APC, Jessica, de que se aprobaba hasta que hicieran los requerimientos que se le solicitaban. Y hoy fuimos al proyecto de Las Palmas y realmente el avance ha sido bastante grande, o sea, relativamente se está limpiando, se están conformando ahí las tierras, la tierra donde ya las casas se están construyendo, se están… ¿qué le digo? Como 36 ya se están casi acabadas de las que no se han entregado. Ellos creen que terminan en un plazo de mes y medio, a más tardar, pero sí se hubo el avance de la limpieza y ya se comprometieron a reparar las aceras y Javier les dijo que la recomendación de él era que hicieran un… que lavaran las calles cuando ya terminaran todo, lavaran las calles y las aceras para ver si quedaban detalles, pero ese sí fue el acuerdo que dejaran las calles de último y que las lavaran y él iba a hacer una visita para que no quedara nada, que no estuviera… creo que eran detalles que no se fueran a atender, pero bueno, la gente llegó y creo que sí se ve un buen avance y por lo menos en la limpieza y en el acabado de las casas se podía notar el cambio. Con respecto a las viviendas de este proyecto Las Palmas, he escuchado muchas quejas de que el piso se está esponjando, no sé cómo le dicen ellos, pero… o sea, qué es lo que ellos quieren expresar, pero como que se revientan tubos por debajo y que revientan el cemento y sale agua por bollones por todos lados. Entonces, sí es importante ponerle atención a eso porque… y la evidencia que yo traje la otra vez, que la pared está húmeda por toda la pared, dentro de la pared se revientan tubos, entonces sí es importante prestarle atención a eso porque qué lástima o qué pecado… Mayuri, pero ellos tienen tres meses de garantía, de así ellos no los escuchan porque yo sé que estaban reparando todo lo que la gente reportaba, sin embargo, si no se los han reparado sería importante que lo reporten aquí, nosotros hablamos con la empresa porque es una obligación de ellos reparar eso, pero no me imagino, ellos dicen que usaron una losa flotante y lo que hacen es un repellillo encima que sea el que está despegando, pero no que hubieran cosas tan graves como esa. Bueno, eso es lo que me dijeron, sí les indiqué a las personas que me dijeron que lo hicieran por escrito y que lo enviaran porque si ellos callaban, nadie hacía nada por ellos, y es importante que lo manden aquí también para nosotros hablar con los desarrolladores. Nada más, compañeros. Se termina la sesión al ser las 8 y 47. No, 37. No, 37.